Han pasado 40 años desde el estreno de la primera película de los cazafantasmas, y a día de hoy después de casi medio siglo, este grupo de cazadores fantasmales siguen siendo tan populares y queridos tanto por aquellos que crecieron viendo las dos películas originales como por aquellos que descubrieron esta franquicia a lo largo de los años. Actualmente considero que la saga está muy a la par de otros nombres importantes de la cultura popular, como Volver al Futuro, Indiana Jones y Star Wars. Todas ellas juntas cautivaron a todo cinéfilo allá por los años 70s y 80s, cuando iniciaron cada una su recorrido por el mundo cinematográfico. Por ahora la saga Ghostbusters está conformada por tres películas, dos estrenadas en los 80s y una en el 2021. Además existe la del 2016, la cual para muchos no existe y jamás debió haberse hecho. En mi opinión no entiendo por qué durante más de 20 años no sacaron un nuevo largometraje, y es que sí, si bien lanzaron cómics, videojuegos, series animadas y demás productos, lo cierto es que en el aspecto cinematográfico congelaron la franquicia y dejaron de capitalizar el nombre como otras sagas no hicieron y que a día de hoy tienen una gran cantidad de películas. En fin, tal vez eso fue porque no encontraron una buena historia que contar. Aquí la buena noticia es que ahora parece que sí encontraron un buen camino y un sentido acorde a esta generación, así que con Ghostbusters Afterline del 2021 y Frozen Empire del 2024, solo ha sido el inicio para un futuro prometedor de la franquicia. Ghostbusters Frozen Empire llega como la cuarta entrega en la línea de la historia original, la cual obtuvo luz verde luego del éxito financiero que supuso Afterline y que tuvo en un inicio el título provisional de Firehouse. Este título cambió rápidamente a Apocalipsis Fantasma o a Frozen Empire acorde a su título original, el cual cambió radicalmente el sentido de Fire que era en un inicio a Frozen, el cual en definitiva le da mucho más sentido al concepto o planteamiento de la historia, ya que el objetivo de los cazafantasmas en la trama será el de evitar una segunda edad de hielo. Su estreno está previsto para el 21 de marzo a nivel mundial, por lo que será una fecha difícil ya que llega a solo una semana después de la cuarta parte de Kung Fu Panda y una semana antes del lanzamiento de Godzilla y Kong el Nuevo Imperio. Ya veremos cuál de estas tres películas logra alzarse con mejor taquilla en el mes de marzo y cuál logrará consolidarse como más redituable en lo que resta del año. La película seguirá la constante de su predecesora al pertenecer a la clasificación PG-13, o sea que tendrán contenido para mayores de 13 años. Esto ha cambiado un poco con respecto a las películas originales, ya que aquellas eran aptas para todo público por no tener mucho terror o escenas que de verdad den miedo. Y es que en cambio estas dos nuevas cintas han adoptado un tono más serio y terrorífico para atraer de alguna manera a nuevos cinéfilos, pero obviamente sin dejar de lado la comedia que caracteriza a la saga. Además, de acuerdo a las palabras del director de Forced Empire, éste ha prometido entrar en un territorio de mucho más terror para provocar que las escenas divertidas sean el resultado de una escena aterradora. Pero a todo esto, ¿qué es lo que nos dice la sinopsis? Pues sea aquí el ploto oficial. En Ghostbusters Forced Empire, la familia Splanger regresa al lugar donde todo comenzó, para formar equipo con los Ghostbusters originales quienes han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto para llevar la caza de fantasmas al siguiente nivel. Pero cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desata una fuerza maligna, los cazafantasmas nuevos y antiguos deben unir fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda edad de hielo. Algo que le puede dar un aire fresco a la saga es el cambio de director. Y es que las dos películas originales fueron dirigidas por el tristemente fallecido Ivan Reitman, mientras que la de Afterline fue en Jason Reitman, hijo de Ivan quien se encargó de dirigirla. En este caso para Forced Empire, es el cineasta Gil Kennan el que se ha encargado de todo aspecto directivo. Kennan tiene bastante experiencia en películas de comedia con tiendes de terror como lo son Monster House, City of Ember y A Boy Cold Christmas. Aún así todo el trabajo no recaya en sus hombros ya que Jason Reitman sigue implicado en el proyecto como productor y escritor. Ya veremos si ese cambio de director realmente resulta ser un aire fresco para todo el concepto de los cazafantasmas. En la composición musical tenemos a un artista con bastante trayectoria cinematográfica. Este es Dario Marianelli, compositor responsable de las bandas sonoras de Orgullo y Prejuicio, V de Vendetta y Bumblebee. Por otro lado, en el aspecto visual o cinematográfico de la cinta, se ha contado con el trabajo de Eddie Stilber. Este artista tiene en su haber la cinematografía de las series Hoka y Ahsoka y de las películas Juno y Tully. En cuanto al casting, se cuenta con todo el elenco de la película anterior y con casi todo el reparto de las películas originales. Paul Rudd regresa como Gary Gruberson, el sismólogo y maestro que ayudó a los niños en Afterline a combatir a Gosser. Carrie Conn también vuelve como Callie Spengler, la hija de Egon Spengler y madre de Trevor y Phoebe. Finn Wolfhard nuevamente será Trevor Spengler, un adolescente con gran habilidad en la mecánica. Máquina Grace retorna como Phoebe Spengler, la niña súper inteligente que se lleva el crédito de haber vencido a Gosser en la película anterior. Celeste O'Connor también regresa como Loki, el interés amoroso de Trevor. Logan Kim será una vez más podcast, el niño amante del ocultismo y de los podcasts. Dan Eichrod, Bill Murray y Ernie Hudson retoman sus roles de los cazafantasmas originales, Stance, Beckman y Winston respectivamente. Annie Potts regresa para dar vida a Janine Melnitz, la secretaria de los cazafantasmas que por primera vez portará el traje de Ghostbusters. El actor William Atherton vuelve para ser Walter Peck, el inspector del medio ambiente que le complicó su labor a los cazafantasmas en la cinta del 84. Como nuevos integrantes del elenco tenemos a Kumaldan Janine, quien será un personaje de nombre Nadim. Su descripción aún se mantiene en secreto, pero se especula que será una especie de villano infiltrado. James Acaster interpretará a Lars Pinfield, un gran inventor con un intelecto agudo y una inclinación por una o dos bromas divertidas. Patton Oswalt ha sido elegido para dar vida al Dr. Hubert, un aliado de los cazafantasmas. Además, la actriz Emily Aline Lind ha sido elegida para un papel no revelado. Para aquellos que se estén preguntando si veremos de regreso a Harold Remis, a Sigourney Weaver o a Rick Morines, la respuesta es que no, ya que Afterline por un lado, fungió como homenaje a Harold por su fallecimiento. Sigourney por otro lado, ha dicho que un poco de ella se ha ido desde hace mucho, dando a entender que ya no está para este tipo de películas. Y Morines quien interpretó a Lewis en las películas originales, simplemente no regresa porque se retiró de la actuación a finales de los 90. Para ir cerrando con el video, aquí les dejo algunas de las críticas de los medios especializados. Del portal Looper, Alista y Ryder ha comentado, Es una película que se toma a sí misma más en serio que cualquier otra película de Ghostbusters, con líneas de risa entregadas exclusivamente por personajes secundarios presentados como alivio de la comedia. Sin embargo, no parece que el estudio lo haya manipulado para que se parezca a un éxito de taquilla convencional. Se trata de una crisis de identidad creada por él mismo. Tim Grierson de ScreenDaily ha declarado, Frozen Empire da como resultado una comedia de acción que cuenta con algunas actuaciones divertidas en medio de una lucha continua por mantener esta serie relevante para las generaciones futuras. Sin embargo, la torpe mezcla de nostalgia, sustos, escenas de acción, sinceridad y chistes, nunca se solidifica, tentando a concluir que tal vez sea hora de que Sony abandone este fantasma en particular. Por otro lado, la crítica de Ross von Aime de Collider es la siguiente. A través de algunos personajes nuevos y entretenidos, la definición del tono por parte de Kenan y la ocasional escena satisfactoria entre personajes, Frozen Empire muestra que todavía hay algo de vida en este mundo, pero sólo cuando se deja el pasado en el pasado. La nostalgia siempre ha sido la maldición de la franquicia de Ghostbusters y eso se vuelve aún más evidente en esta última versión. Sin importar la calidad o resultado de la película en taquilla, es un hecho de que la franquicia no morirá con este proyecto, ya que el director ha estado en pláticas donde se ha hablado de múltiples películas futuras. Y además, si nos vamos a los hechos, cada una de las películas anteriores ha rebasado la barrera de los 200 millones de dólares. Una suma que a decir verdad no es tan elevada, pero que al ser cintas con bajo presupuesto, el margen de ganancia se vuelve bastante significativo, y el merchandising por su lado, es el que aporta más a la hora de obtener mucho más ganancia. Además también, si nos basamos en los avances, esta película luce espectacular y me atrevería a decir que mucho mejor que las pasadas, por lo que considero que sin complicación alguna, llegará a los 300 o 400 millones. Pero eso ya lo veremos el 21 de marzo con su estreno. Por ahora, te invito a comentar qué es lo que esperas de la película, cuál es tu nivel de hype por verla, y qué harías tú para que esta franquicia sea más rentable en cine o en televisión. Ahora si aquí finalizo, si el video te gustó, no te vayas sin antes darle me gusta y compartirlo. Además, síguenos en nuestras otras redes sociales, aquí en la parte de la descripción te dejo los enlaces. Sin más que decir, te veo en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!